Un hombre de 39 años fue la persona que robó una cámara de video con accesorios el pasado martes 9 de octubre a un reportero gráfico de Bucaramanga. Deja su herramienta de trabajo la cámara dentro del mismo, entra a hacer una diligencia en el sitio donde estaba y finalmente al regresar la cámara ha desaparecido por violación de cerraduras del automotor. El hurto ocurrió cuando la víctima se bajó a comprar unas pizzas y dejó su vehículo parqueado en una vía pública de Real de Minas, momento que fue aprovechado por el ladrón para robar el material de trabajo. Dejar un vehículo parqueado en la calle de porcilla es un riesgo y si fuera de eso dejamos un elemento de valor dentro del mismo, estamos invitando al delincuente a que afecte nuestra economía, nuestro patrimonio, que dañe el carro, que rompa un vidrio y se lleve los elementos de valor que están dentro del mismo. Al día siguiente el afectado recibió una llamada a su celular. El delincuente le pedía 200 mil pesos a cambio de entregarle los elementos, razón por la que fue citado al parque del barrio Girardot. Allí el personal del grupo de delitos contra atracos de la Sijín capturó a la delito. En el momento en que él recibe el dinero y entra a un centro comercial para recoger la bolsa negra en la que estaba la cámara, pues es interceptado por los miembros de la Policía Nacional del grupo contra atracos y se captura allí en flagrancia al ciudadano haciendo esta especie de distorsión. El hombre fue dejado a disposición de un juez de control de garantías por el delito de receptación.